Música Destreza, habilidad y mucha coquetería sobre dos ruedas. Música Haciendo singulares piruetas, este ciclista y su acompañante bailaron una marinera sobre una bicicleta. Música La pareja de bailarines fueron la sensación durante una actividad por la semana ciclista de San Isidro, que busca promover el uso responsable de la bicicleta, como la mejor alternativa de transporte que mejora la salud y cuida el medio ambiente. Es una actividad que te mantiene activa siempre, con el aire libre, ¿qué más quieres? Y son gratuitas. Es más cómodo, hago ejercicio, es más saludable y llego más rápido a donde quiero. Los beneficios de manejar bicicleta, bueno, uno es que es la salud, porque te ayuda mucho, ¿no? Si no haces usualmente ejercicio, pues te ayuda un montón. Y otro es que ahorras tiempo, ahorras pasaje, ahorras dinero. Y es que la bicicleta no discrimina edad ni condición social. ¿Cuántos años tiene usted? 81 años cumplidos. Yo he dado la vuelta al mundo. ¿En bicicleta? En bicicleta. Fue un programa de la avenida de la Nacional de Estados Unidos, con el fin de llegar hasta Hiroshima. Según el representante del colectivo de ciclistas urbanos Cicloacción, la bicicleta es mucho más rápida que cualquier otro medio de transporte en distancias cortas. Si uno toma en cuenta que hace normalmente viajes en menos de 5 kilómetros, usar una bicicleta te toma casi 15 minutos como máximo. Y eso, si pensamos en el tráfico que hay todos los días para poder hacer 5 kilómetros, si uno se demora como 45 minutos. Su uso habitual ayuda a controlar el colesterol y el sobrepeso. La mayoría lo usa para fines recreativos, sino como transporte, pese que existen 62 rutas de ciclovías en Lima y El Callao.